... Les hablamos ahora de Mozambique. El mayor beneficio que dan las huertas de Marrupa es que es un beneficio sostenible y equitativo. Sostenible porque se trata de promover la autonomía de los campesinos. Y equitativo porque beneficia no a cientos, sino a miles. Los campesinos de Marrupa, que durante décadas han subsistido en el nomadismo y la cultura del maíz en la época de lluvias... ...continúan reclamando mejores precios para sus productos. Pero vean esto. Las huertas alimentan en primer lugar a las propias familias campesinas con propiedades y vitaminas que faltaban en su dieta. Y por otro lado les aporta dinero, a veces solo un poco. Pero vale la pena tener rascamantas antes que ir a por leña para vender. El servicio es duro y el esfuerzo no se paga lo suficiente. Pero si la cebolla, el repollo, el tomate, la lechuga y el sésamo, que también siembran ahora, encuentra buenos clientes... ...ellas están dispuestas a continuar trabajando, pese a las desgracias que a veces ocurren... ...como a Argentina Antonio, que se le ha secado buena parte de sus semillas de cebolla. Está desanimada porque tiene que devolver el crédito a Munduquide. Munduquide compró 370 kilos de bulbos y tiene que devolverlo con latas de semilla. Pero ya ha completado cuatro años en la horticultura y seguirá confiando en la huerta para alimentar a sus crianzas. El mayor logro de las huertas fomentadas en Marupa por Munduquide es la sostenibilidad y la equidad. El beneficio es saber hacer y se ha repartido entre muchos miles de campesinos. Munduquide no regala nada porque el dinero fácil no sirve para luchar contra la pobreza. ...transfiere conocimientos a través de casi 100 instructores de la provincia de Nampula. Allá donde hay huertas hay técnicos para mejorar el rendimiento utilizando recursos locales. Los créditos deben devolverse. Dicen que pagarán al final de la cosecha, pero cuando llega el momento algunos no pagan. Eugenio todavía no ha pagado el retorno y se ha esfumado, pero su casería muestra el progreso que está viviendo. Tiene moto, tres motobombas, ocho hijos y una huerta que sigue ampliando y que puede procurarle hasta mil dólares. Cuando conseguimos dinero de la huerta compramos comida para todo el año y también una bicicleta. Desde que estamos trabajando en la huerta comemos bien y estamos bien. Las abundantes tierras y los riachuelos de Niasa pertenecen por ahora a quien las trabaja, afortunadamente. Y son ellos quienes están además mejor colocados para convertirse en mayordomos de la naturaleza. El programa de Munduquide aporta recursos técnicos a los campesinos para que mejoren la productividad y el rendimiento y conquisten autonomía y libertad para decidir ellos mismos cómo quieren crecer y cómo quieren ser parte del mundo. Desde Marrupa, Óscar Repelde para Telesur.